Los ángeles son algo que asociamos con las bellas pinturas pre-rafaelitas, estatuas talladas, acompañando la arquitectura gótica y seres sobrenaturales que intervienen en nuestras vidas en tiempos de problemas. Durante los últimos dos mil años ha sido la imagen estereotipada, fomentada por la Iglesia cristiana. Pero, ¿qué son los ángeles? ¿De dónde vienen, y qué han significado para el desarrollo de la religión organizada? Muchas personas ven el Pentateuco, los cinco primeros libros del Antiguo Testamento, como lleno de cuentas de ángeles que parecen justo a los patriarcas y los profetas visionarios. Sin embargo, esto simplemente no es así. Hay tres ángeles que se acercan a Abraham para anunciarle el nacimiento de un hijo llamado Isaac a su esposa Sara, mientras él está sentado debajo de un árbol en la llanura de Mamre. Hay dos ángeles que visitan a Lot y a su esposa en Sodoma, antes de su destrucción. Está el ángel que lucha con Jacobo toda la noche en un lugar llamado Peniel, o aquellos que ve subir y bajar de una escalera que se extiende entre el cielo y la tierra. Sin embargo, con excepción de estas cuentas, hay muy pocos ejemplos, y cuando los ángeles aparecen la narración, es, a menudo, vaga y confusa sobre qué es exactamente, lo que está pasando. Por ejemplo, en el caso de Abraham y Lot, los ángeles en cuestión se describen simplemente como hombres, que se sientan a tomar alimentos como cualquier persona mortal. Influencia de los Magi no fue sino hasta los tiempos de postexilio, es decir, después de los judíos regresaron de su cautiverio en Babilonia, alrededor del 450 AC, que los ángeles se convirtieron en parte integrante de la religión judía. Fue incluso más tarde, alrededor de 200 AC, que comenzaron a aparecer con frecuencia en la literatura judía religiosa. Obras como el libro de Daniel y el apócrifo libro de Tobías contienen relatos enigmáticos de los seres angélicos que tienen nombres propios, apariencias específicas y jerarquías establecidas. Estas figuras radiantes eran de un origen no judío. Todo indica que eran extraterrestres, importaciones de un reino extranjero, es decir, Persia. El país que hoy conocemos como Irán no podría parecer a primera vista la fuente más probable para los ángeles, pero es un hecho que los judíos exiliados estuvieron muy expuestos a sus creencias religiosas después de que el rey Persaciro el Grande tomó Babilonia en el año 539 AC. Estas incluyen no sólo el zorroastrismo, por el profeta zorroastro o Zaratustra, sino también la religión mucho más antigua de los magi, la élite de la casta sacerdotal de media en el noroeste de Irán. Ellos creían en un todo un panteón de seres sobrenaturales llamados Auras, o, los brillantes, y Daevas, Auras que habían caído de la gracia debido a su corrupción de la humanidad. Aunque eventualmente fuera de la ley en Persia, la influencia de los magi, magos, corría muy profundamente dentro de las creencias, costumbres y ritos del zorroastrismo. Por otra parte, no puede haber duda de que magismo, magia, del cual tenemos términos como mago y magia, ayudó a establecer la creencia entre los judíos, no sólo de jerarquías conjunto de los ángeles, sino también de las legiones de ángeles caídos, un tema que las ganancias de su mayor fuente de inspiración de una obra sólo. El libro de Nock. El libro de Nock compilado por etapas en algún lugar entre 165 a.C. y el comienzo de la era cristiana, este trabajo llamado pseudográfico, es decir, falsamente atribuido, tiene como tema principal la historia detrás de la caída de los ángeles. Sin embargo, no la caída de los ángeles en general, sino de quienes fueron originalmente conocidos como Irín, Irín singular. Aquellos que vigilan, o simplemente, vigilantes, watchers, como se traduce en la traducción al inglés. El libro de Nock cuenta la historia de cómo doscientos ángeles rebeldes, o vigilantes, decidieron transgredir las leyes celestiales y, descender, a los llanos y tomar esposas entre la especie mortal. El sitio dado para este acontecimiento es la Cumbre del Hermón, un lugar mítico generalmente asociado con las nevadas cumbres del Monte Hermón, en la anticordillera del Líbano, al norte de la actual Palestina, pero véase más adelante sobre el hogar más probable de los vigilantes. Los doscientos rebeldes dan cuenta de las consecuencias de sus transgresiones, porque de acuerdo con un juramento en el sentido de que su líder se meaza asumiría la culpa si toda la fatal aventura saliera terriblemente mal. Después de su descenso hacia las tierras bajas, los vigilantes disfrutan de las delicias terrenales con sus esposas, elegidos, y por medio de estas uniones nacieron crías gigantes llamados Nepilim, o Nephilim, una palabra hebrea que significa, aquellos que han caído, o que son considerados, en traducciones al griego como gigantes. Secretos celestiales En medio de aprovecharse de nuestras mujeres, los doscientos ángeles rebeldes se dedicaron a impartir los secretos celestiales a los que tenían oídos para escuchar. Uno de ellos, un líder llamado Azazel, se dice que, enseñó a los hombres a hacer espadas, cuchillos, y escudos y corazas, y les hicieron conocer los metales, de la tierra, y el arte de trabajar con ellos, lo cual indica que los vigilantes trajeron el uso del metal a la humanidad. También se les instruyeron sobre cómo hacer pulseras, y, adornos, y les mostraron cómo usar, antimonio, un frágil metal blanco empleado en las artes y en la medicina. A las mujeres, Azazel enseñó el arte de, embellecerse, los párpados y el uso de, todo tipo de piedras preciosas, y, tinturas colorantes, presuponiendo que el uso del maquillaje y las joyas no se conocía antes de esta edad. Además de estos crímenes, Azazel fue acusado de enseñar a las mujeres cómo disfrutar el placer sexual y entregarse a la promiscuidad, visto como una blasfemia, impía, a los ojos de los narradores hebreos. Otros vigilantes fueron acusados de revelar a la especie mortal el conocimiento de las artes más científicas, tal como la astronomía, el conocimiento de las nubes, o meteorología, las señales de la Tierra, probablemente la geodesia y geografía, así como las señales, o pasajes de los cuerpos celestes, como el sol y la luna. Su líder, Semiaza, está acreditado con haber enseñado, encantamientos y cortes de raíces, una referencia a las artes mágicas rechazadas por la mayoría de los judíos ortodoxos. Algunos de ellos, los Penemue, enseñaron que, lo amargo y lo dulce, seguramente una referencia al uso de hierbas y especias en los alimentos, mientras instruyeron a los hombres sobre el uso de tinta y papel, implicando que los vigilantes introdujeron las primeras formas de escritura. Mucho más inquietante es Casteja, de quienes se dice que enseñaron a, los hijos de todos los hombres, todos los malvados caprichos de los espíritus y demonios, y los secretos para eliminar el embrión en el útero. En otras palabras, enseñaban a las mujeres a abortar. Estas líneas relativas a las ciencias prohibidas, entregadas a la humanidad por los vigilantes rebeldes, plantea la pregunta fundamental del por qué los ángeles deberían haber poseído un conocimiento de estos asuntos, en primer lugar. ¿Por qué tenía necesidad que trabajar con metales, usar encantos, encantamientos y escritura, embellecer el cuerpo, emplear el uso de especias, y saber ahora cómo aportar un niño no nacido? Ninguna de estas habilidades son lo que uno podría esperar que los mensajeros celestiales de Dios, deposeguieran, a menos que éstos fueran humanos, en primer lugar. En miles opinión, esta revelación del conocimiento la sabiduría previamente desconocidos parecieran ser las acciones de una raza muy avanzada transmitiendo algunos de sus secretos estrechamente vigilados, a una cultura menos desarrollada que estaba aún tratando de entender los principios básicos de la vida. Más desconcertante fueron las acciones aparente de la empresa completamente desarrollados Nefilim, pues dice, y cuando los hombres ya no pudieron sostenerlos, los gigantes se volvieron contra ellos y devoraron a la humanidad. Y empezaron a pecar contra los pájaros y las bestias, y reptiles, y peces, y a devorarse la carne unos a otros, y beberse la sangre. Luego la tierra estableció acusación contra los sin ley. Por ahora los gritos de desesperación de la humanidad fueron fuertemente escuchados por los ángeles, o vigilantes, quienes habían permanecido leales al cielo. Uno por uno, son escogidos por Dios para proceder contra los vigilantes rebeldes y sus descendientes, los Nefilim, que son descritos como bastardos y reprobos e hijos de la fornicación. El primer líder, Semillaza, es colgado y atado boca abajo y su alma desterrada para convertirse en las estrellas de la constelación de Orián. El segundo líder, Azazel, fue atado de pies y manos, y expulsado por la eternidad a la oscuridad de un desierto denominado Dudael. Sobre él se colocaron, piedras irregulares y en bruto, y aquí se mantendrá por siempre hasta el día del juicio, cuando será, echado en el fuego, por sus pecados. Por su parte en la corrupción de la humanidad, los vigilantes rebeldes se ven obligados a presenciar la masacre de sus propios hijos antes de ser expulsados a una especie de prisión celestial considerado como un abismo de fuego. Siete cielos el patriarca Enoch, entonces, entra en escena y, por algún motivo inexplicable, se le pide que interceda en favor de los rebeldes encarcelados. Él intenta conciliar con los ángeles del cielo, pero falla estrepitosamente. Después de esto, el libro de Enoch relata cómo el patriarca es llevado por los ángeles sobre las montañas y los mares a los siete cielos. Aquí él ve una multitud de seres angélicos mirando las estrellas y otros cuerpos celestes en lo que parecen ser observatorios astronómicos. Otros hacen huertos y jardines que tienen más en común con un kibbutz israelí que con reino etéreo sobre las nubes. En otra parte del cielo, está el de Edén, donde Dios plantó un jardín para Adán y Eva antes de su caída, siendo Enoch el primer mortal en entrar en este dominio desde la expulación de ellos. Por último, durante la vida del bisnieto de Enoch, el diluvio cubre la tierra y destruye todos los vestigios restantes de la raza gigante. Así termina la historia de los vigilantes. Los hijos de Dios. ¿Qué vamos a hacer con el libro de Enoch? ¿Están sus cuentas de la caída de los vigilantes y las visitas al cielo por el patriarca Enoch basadas en algún tipo de verdad histórica? Los estudiosos dirían que no. Ellos creen que es una obra puramente de ficción, inspirada en el libro del Génesis, en particular, dos pasajes enigmáticos en el capítulo 6. En la primera, que constituyen los versículos 1 y 2, dice lo siguiente, Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y nacieron hijas a ellos, que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres de todo lo que eligieron. Por, hijos de Dios, el texto quiere decir ángeles celestiales, siendo el original hebreo Bena Elohim. En el versículo 3 del capítulo 6, Dios se pronuncia de forma inesperada que su espíritu no puede permanecer en los hombres para siempre, y que puesto que la humanidad es una creación de la carne, su vida útil en los sucesivos se redujo a 120 años. Sin embargo, en el versículo 4, el tono de repente, vuelve al tema original de este capítulo, ya que dice, Los nefilíme estaban en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, los mismos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de antiguo renombre. Como el Pentateuco está considerado como haber sido escrito por Moisés, el legislador en c.1200 hace coma. Se supone que las líneas de Génesis 6 influido en la construcción del libro de Enoch, y no al revés. A pesar de esta suposición obvia por parte de eruditos hebreos, hay pruebas que demuestran que gran parte de Génesis fue escrito después del regreso judíos del cautiverio en Babilonia a mediados del siglo V antes de Cristo. Si este fuera el caso, entonces no hay razón por la cual las líneas de Génesis 6 no podrían haber sido manipulado. En esta época, en un intento de enfatizar la enorme antigüedad del libro de Enoch, el mito hebreo siempre ha afirmado que fue transmitido a Noé, nieto de Enoch, después del diluvio, es decir, mucho antes de la compilación del Génesis. Esta reivindicación de prioridad sobre el Pentateuco llevó finalmente al teólogo cristiano, San Agustín, a 354-430, a afirmar que el libro de Enoch era demasiado antiguo, Antiquitatem Nimiamov, para ser incluido en el canon de las Escrituras. Raíces de los Nifilim Hay otro enigma contenido dentro de las líneas de Génesis 6, ya que pareciera encarnar dos tradiciones totalmente diferentes. Observe de nuevo las palabras del versículo 2. Estas hablan de los hijos de Dios viniendo hacia las hijas de los hombres, mientras que, en contraste con el versículo 4, dice con firmeza, los Nifilim estaban en la tierra en aquellos días y también después de eso, cuando los hijos de Dios vinieron donde las hijas de los hombres. Y también, después de eso, el significado parece bastante claro. Existen dos tradiciones muy distintas enredadas aquí, una relativa a la raza caída conocida a los primeros israelitas como los Nefilim, que se mencionan en otras partes del Pentateuco como los progenitores de una raza de gigantes llamados hijos de Anak, y otra relativa los Benia y Elohim, los hijos de Dios, que son equiparados directamente con los vigilantes en la tradición enoquiana. Los teólogos están conscientes de este dilema, y evaden el problema sugiriendo que los ángeles cayeron de la gracia de dos veces, una vez por el orgullo y luego nuevamente a través de la lujuria. Parece cierto que el término Nifilim era el nombre original hebreo de la raza caída, mientras que Benia y Elohim es un término muy posterior, plausiblemente de Irán, que entró en el Génesis 6, mucho tiempo después de su compilación original. A pesar de las contradicciones rodeando al Génesis 6, su importancia es bastante clara, ya que conserva la firme convicción entre los antepasados de la raza judía, de que en algún momento, en el lejano pasado, una raza gigante había gobernado una vez la Tierra. Así pues, si los vigilantes y los Nefilim realmente habían habitado en este mundo, entonces, ¿quién o qué eran esos seres que parecían físicos? ¿De dónde vinieron? ¿Qué aspecto tienen? ¿Dónde viven y cuál fue su destino final? El libro de Enoch era una fuente vital de conocimiento con respecto a su existencia anterior, pero yo necesitaba más, otras cuentas menos contaminadas de esta aparente raza de seres humanos. Luego vino una ruptura importante. La conexión del mar muerto eruditos hebreos desde hace mucho tiempo señalaron las semejanzas entre algunas de las enseñanzas reaccionarias en el libro de Enoch y de los Evangelios según los esenios, una fundamental, y sin embargo una comunidad religiosa muy justa, de la cual hablan de los eruditos clásicos que existió en la orilla occidental del mar muerto. Esta conexión fue fortalecida después de 1947, cuando se supo que entre los rollos del mar muerto, ahora considerados como haber sido escritos por los esenios, había varios fragmentos de textos pertenecientes a diversos ejemplares del libro de Enoch. Hasta este momento, las únicas copias disponibles del manuscrito completo para el mundo literario habían sido varias copias estaban escritas en el lenguaje escrito etíope de Gehez, la primera de las cuales había sido traída a Europa por el explorador y mason escocés James Bruce of Kinair después de sus famosos viajes a Abyssinia entre 1769 y 1772. Los rollos del mar muerto no sólo confirman la autenticidad del libro de Enoch, sino que también demostraron que se habían mantenido en gran estima por la comunidad esenia de Qumran, que incluso podría haber estado detrás de su construcción original en algún momento después de 165 AC. Más importante aún, los eruditos hebreos también comenzaron a identificar varios otros tratados, previamente desconocidos, de sabor un, enoquiano, entre el corpus del mar muerto, y estos incluían más referencias a los vigilantes y sus descendientes, los nefilim. Muchos de estos fragmentos individuales fueron finalmente descubiertos por el erudito del mar muerto, J.T. Milik de ser extractos de un trabajo perdido llamado al Libro de los Gigantes. Anteriormente, esto sólo había sido conocido por referencias aisladas en los textos religiosos pertenecientes a los maniqueos, una fenóstica herética que se extendió por toda Europa y Asia, hasta China y el Tíbet, a partir del siglo III d.C. El Libro de los Gigantes continúa la historia narrada en el libro de Enoch, relatando cómo los nefilim le había hecho frente a sabiendas de que su inminente destrucción se debía a las incongruencias de sus padres vigilantes. Leyendo esta obra antigua permite al lector una visión más compasiva de los nefilim, que se atraviesan como inocentes tras euntes inocentes en un dilema más allá de su control personal. Rostro como una víbora sin embargo, al margen de este tratado aún muy fragmentario, otros textos enocianos han surgido entre los rollos del Mar Muerto, que en miles de opinión son igualmente importantes. Uno de ellos es el testamento de Amram. Amram era el padre del legislador Luisés, aunque cualquier momento del marco de tiempo bíblico para esta historia es irrelevante. Lo que es mucho más significativo es la aparición de los dos vigilantes que se le aparecen en una visión como en sueños mientras él descansa en su cama, ya que el texto reconstruido en gran medida dice lo siguiente. Vi vigilantes, en miles visión, el sueño o visión. Dos hombres, se peleaban por mí, diciendo, y sosteniendo un gran concurso sobre mí. Yo les pregunté, ¿Quién sois, que tenéis poder sobre mí? Ellos me respondieron, a nosotros, se nos ha dado el poder y el gobierno sobre toda la humanidad. Ellos me dijeron, ¿A quién de nosotros escoges tú para que te gobierne? Levante los ojos y mire. Uno de ellos era terrorífico en su apariencia, como una serpiente, su mantoca multicolor, pero muy oscuro. Y mire de nuevo, y, en su apariencia, su rostro como una víbora, y, llevando en extremo, y todos sus ojos. El texto identifica a este último vigilante como Belial, el príncipe de las tinieblas y rey del mal, mientras su compañero se revela como Miguel, el príncipe de luz, quien es también llamado Melquisedec, rey de la justicia. Es, sin embargo, el aspecto terrible de Belial que me llamó la atención, porque es visto como aterrador de contemplar y como una, serpiente, el sinónimo utilizado muy a menudo para describir tanto los vigilantes como a los nefilim. Si el fragmento textual habría terminado aquí, entonces yo no habría sabido por qué este sinónimo había sido utilizado por el escriba judío en cuestión. Sin embargo, afortunadamente, el texto continúa diciendo que el vigilante tenía un rostro, o cara, como una víbora. Dado que también lleva una capa, de muchos colores pero muy oscura, también tuve que suponer que era antropomórfico, es decir, que poseía forma humana. Rostro como una víbora. ¿Qué podría esto significar? ¿Cuánta gente conoce usted con un rostro como de víbora? Durante más de un año no pude ofrecer ninguna solución adecuada a esta curiosa metáfora. Entonces, por casualidad, se me ocurrió escuchar algo en una emisora de radio nacional que me proporcionó una respuesta sencilla, aunque totalmente inesperada. En Hollywood, Los Ángeles, hay un club llamado El Salón Viper. Es propiedad del actor y músico Johnny Depp, y en octubre de 1993, llegó a los titulares cuando el prometedor actor River Poenix se derrumbó y murió trágicamente al salir del club después de una noche de excesos. En la publicidad que los medios de comunicación que, inevitablemente rodean estos incidentes, relacionados con drogas, se descubrió que el Salón Viper obtuvo su nombre muchos años antes, cuando había sido un refugio dejado de cierto renombre. Se cuenta que los músicos se subían al escenario y tocaban durante largas horas, prolongando su creatividad y concentración fumando grandes cantidades de marihuana. Al parecer, los efectos a largo plazo de este uso indebido de drogas, junto con períodos muy largos sin comer y dormir, haría que sus rostros se desfiguraran hasta parecer huecos y delgados, mientras que sus ojos se estrechaban hasta convertirse en sólo rendijas. A través de la niebla de humo, el efecto hacía parecer como si los músicos de Hasten y Ankara como de víboras, de ahí el nombre del club. Esta divertida anécdota hizo trabajar milesmente confundida y me permitió construir una imagen mental de lo que una persona con cara de, como una víbora, podría parecer, sus rostros parecen largos y estrechos, con pómulos salientes, mandíbulas alargadas, labios delgados y ojos oblicuos como los de muchos tipos raciales de Asia Oriental. ¿Era ésta la solución en cuanto a por qué tanto los Vigilantes como los Nifilim fueron descritos como serpientes caminantes? Parecía como probable la posibilidad como cualquier otra, aunque también es posible que su conexión serpentina relacionada a sus asociaciones y capacidades mágicas acreditadas, incluso quizás hasta sus movimientos corporales y su aspecto general. La aparición de plumas Otra referencia importante para la aparición de los Vigilantes proviene de los secretos del libro de Enoch, también conocido como Dos Enoch, una especie de secuela de la obra original escrita en griego y data del siglo X. El pasaje se refiere a la inesperada llegada de dos Vigilantes cuando Enoch descansa en su cama, y se me aparecieron a mí dos hombres muy altos, como nunca he visto en la Tierra. Y sus rostros brillaban como el sol, y sus ojos eran como lámparas encendidas, y fuego salía de sus labios. Su vestido tenía la apariencia de plumas púrpura, sus alas eran más brillantes que el oro, sus manos más blancas que la nieve. Se quedaron en la cabecera de miles cama y me llamaron por miles nombre. Piel blanca, a menudo llamada, roja como una rosa, estatura alta y fazón radiante, como el sol, todos se repiten con frecuencia en relación con la aparición de ángeles y vigilantes en la literatura enoquiana y del mar muerto. Sin embargo, ¿cuál era esta referencia a su vestimenta, que tenía, la apariencia de plumas? Podría referirse de algún modo a la, capa, usada por el vigilante llamado Belial, que aparece en la historia Amram, de quien se decía que había sido, de muchos colores pero muy oscuro, precisamente el efecto que uno podría esperar de una capa de plumas negras, como aquellas pertenecientes a los cuervos o buitres. Tal vez, a pesar del hecho de que el arte cristiano siempre ha representado los ángeles con alas, esta tradición no se remonta más allá del siglo III o IV AD. Antes de este tiempo, los verdaderos ángeles, querubines y serafines tenían varios conjuntos de alas, aparecieron con imagen de hombres, una situación que a menudo incitó a los traductores textuales a agregar alas en las descripciones existentes de los ángeles. Esto ha sido, sin duda alguna, el caso de la cuenta anterior adoptada de la cuenta 2 en Ok, que fue recopiada muchas veces durante los primeros años del cristianismo. Con esta observación en mente, sentí que la declaración relativa a los vigilantes vestidos con, la apariencia de plumas, fue muy reveladora. También parecía un exceso de vista por parte del escribano que transmite esta historia en forma escrita, por haber agregado alas a la descripción de los dos, hombres. ¿Por qué molestarse diciendo que llevaban las prendas de plumas? Sin duda, esta confusión entre las alas y capas de plumas podrían haber sido modificados para dar a los vigilantes un aspecto angelical más apropiado. Chamanes aves de algún modo supe que era una clave para desentrañar este extraño misterio, porque sugería que, si bien los vigilantes habían sido realmente humanos, que pudieran haberse adornado con prendas de este tipo como parte de su vestido ceremonial. El uso de formas totémicas, como animales y aves, ha sido siempre el dominio de los chamanes, los senderistas espirituales de las comunidades tribales. En muchas culturas primitivas, se decía que el alma que habría tomado la forma de un pájaro para hacer su vuelo de este mundo al otro, por lo que es a menudo representado como tal en el arte religioso antiguo. Esta idea puede tener su origen en la creencia generalizada de que el vuelo astral sólo puede lograrse mediante el uso de las alas etéreas, como las de un ave, algo que sin duda ayudó a inspirar la idea de que los ángeles, como mensajeros de Dios, deben ser interpretados con alas en la iconografía cristiana. Para mejorar esta conexión mental con su ave elegida, los chamanes se adornan sus cuerpos con una capa de plumas y pasan largos periodos de tiempo estudiando cada uno de sus movimientos. Ellos entrarían en su hábitat natural y observarían todas las facetas de su vida, su modo de vuelo, sus hábitos alimenticios, sus rituales de cortejo y de sus acciones sobre el terreno. Al hacerlo, tendrían la esperanza de convertirse a sí mismos en pájaros, una personalidad de altera adoptada en una base semipermanente. El chamanismo totémico es más o menos dependientes de los animales autóctonos o de las aves presentes en el lugar de la cultura o la tribu, aunque en principio el objetivo ha sido siempre el mismo, alcanzar el vuelo astral con ayuda de este manto, la iluminación divina, la comunicación y el espíritu el logro del conocimiento, y la sabiduría de otro mundo. Así pues, ¿podrían los vigilantes y los néfilim haber sido hombres sabes? La respuesta es casi seguro que sí. En el texto del Mar Muerto, titulado El libro de los gigantes, los hijos néfilim del ángel caído Semiaza, nombrado como «Ay», y «Hoy», experimenta visiones en sueños, en los cuales visita un mundo jardín y vio doscientos árboles siendo talados por los ángeles celestiales. Sin entender el propósito de esta alegoría, exponen el asunto al consejo de los néfilim, quienes nombran a uno de ellos, Maguay, a ir en su nombre a consultar Enoch, quien ahora reside en un paraíso terrenal. Con este fin Maguay, entonces, se levantó en el aire, como los remolinos, y voló con ayuda de sus manos como, alas, de águila. Sobre, las tierras cultivadas y cruzó solitud de, el gran desierto, y vio a Enoch y le llamó. Enoch explica que los doscientos árboles representan los doscientos vigilantes, mientras que la tala de los troncos significa su destrucción en un incendio por venir y un diluvio. Más importante, sin embargo, es el medio por el cual Maguay alcanza vuelo astral, pues se dice que ha utilizado, las manos como, un, águila, alada. En otra parte del mismo texto Enochiano, a Maguay se le dice que han adoptado la forma de un pájaro para hacer otro largo viaje. En esta ocasión, apenas se escapa ha de ser quemado por el calor del sol y después de escuchar la voz celestial de Enoch, que lo convence de volver y no morir antes de tiempo, una historia que tiene parecido con el vuelo fatal demasiado cerca del sol y caro en la mitología griega. Además de esta evidencia, una variación de este mismo texto iguala a los hijos semiaza, no, con, el, águila, pero con sus alas, mientras que al mismo tiempo los dos hermanos se describen como, en su nido, afirmaciones que llevaron al erudito hebreo J.T. Milit a la conclusión de que, como Maguay, ellos también, podrían haber sido hombres pájaro. Esta fue una confirmación convincente de que los ángeles eran originalmente una cultura o tribu que practicaban una forma de chamanismo de aves, tal vez asociado a un ave de carroña oscura como el cuervo o buitre.